Están en una situación muy parecida, ambos si vemos la tabla de posiciones, de hecho llegaban a la jornada 6, llegaban en situaciones similares, Águila con 8 puntos en el grupo A, ha ganado 2 partidos, ha empatado 2 y ha perdido 2, en el caso de FAS, pues es un equipo que ha sumado 9, apenas uno más que su comparativo en este caso que es Águila, ha ganado 2, ha empatado 3 y ha perdido 1. Bueno, representa mucha irregularidad al ver los resultados, cuando sos un equipo grande, en realidad sí se demanda mucha más regularidad, tal vez no siempre ser el primer lugar, pero sí en algún momento poder mostrar una regularidad que se haga notoria en el torneo. Bueno, ninguno de los dos lo ha mostrado, pero creo que si tenemos que comparar, y aquí pues es un poco difícil, las comparaciones siempre son un poco complicadas, pero si tenemos que comparar y decir quién le está pasando peor, pues yo tendría que decir que FAS le está pasando peor, por las expectativas, por las expectativas que se tenían a nivel administrativo, y aquellas esperanzas o vientos de mejora que FAS podía tener al principio del torneo. Bueno, considero que Águila ha mostrado un tipo de juego homogéneo, en donde en todos los partidos ha mostrado una misma idea, su línea de 3 bien plasmada, con aproximadamente los mismos nombres, y su idea la tiene clara. Creo que a nivel administrativo se desata un poco el furor cuando se habla acerca de que hay muchos jugadores que no van a continuar el torneo, y creo que eso pudo haber sido un gran error, y más que todo de la parte administrativa del equipo. Pero en cuanto a contexto, en cuanto a quién está padeciendo más la situación, pues yo me quedo con la comparativa de cómo pensábamos que iba a iniciar FAS, y cómo está en este momento con su irregularidad, estando también en peligro de poder perder puestos de clasificación en su grupo. Está en cuarto lugar con nueve puntos. Mira, ahí es la cuestión de los puntos. Es bien raro. Hay un grupo que está tan apretado que Águila, a pesar de no haber tenido un buen fin de semana y de no tener una racha positiva, está a un punto de ser líder del grupo, y está a dos puntos de quedar afuera de la escena de clasificación. Así es tan apretado, así como decía uno, que van sacando puntos entre uno y otro. En el caso de FAS, creo que FAS tiene un problema mayor, porque está navegando en el centro del grupo. Ya se le alejó Alianza, le alejó el segundo que estaba peleando opuesto con Marte, pero le da la tranquilidad que Zampatecla, quien acaba de sacar puntos, tiene uno solo. Entonces hay una diferencia de seis entre ellos, para llegar al último lugar del grupo. Pero si se aleja el primer candidato al torneo, que es Alianza, que con quien ellos se tienen que comparar, sí, en este aspecto tienen que estar muy preocupados. Sobre todo, después de lo que se dio el fin de semana, cuando no pudo ganar de local, y sobre todo que la gente saltó a la cancha de juego a decir la desconformidad que tienen con el rendimiento del equipo. Pero creo que más con el rendimiento del equipo tiene que ver con los últimos resultados que ha salido. Pero fíjate que mira, todo esto se ve afectado también por el formato, el campeonato, que es algo que no quisieron ver o no pudieron ver. Ahí te das cuenta de la falta de experiencia, o simplemente que se fueron pensando en lo que se iban a ahorrar de un mes más de planilla. Porque el punto es que no tienes tiempo para recuperarte de una derrota o para replantear ideas, porque va partido tras partido. Y esto, claro, le está pasando más factura a los equipos que más presión tienen, porque los equipos que tienen más presión son los que necesitan ese espacio como para poder recomponerse, poder probar alguna u otra cosa que te funcione. Pero así como están, no puedes hacer nada. Entonces, para mí, tanto lo de FAS como de Águila, son circunstancias distintas, pero están en el mismo huacán los dos. Uno, por las expectativas que habían generado, y fueron expectativas innecesarias, porque yo creo que el punto se hubiera enfocado más a otros aspectos que al hecho que, como somos millonarios, vamos a barrer con todo el mundo. Y ese es el peor error que pudieron haber cometido, porque despertaron unas expectativas que ahora el equipo no las está sabiendo satisfacer a sus aficionados. Y empieza ya a generar un conflicto, ¿verdad? Como vimos el fin de semana, y unas declaraciones de un ejecutivo de la empresa que es dueña de Firco. Y yo siento que eso hay que bajarle revoluciones. Ellos tienen que replantearse y darle otro enfoque a lo que va a ser la administración de ellos. Creo que se fueron como que de repente, de un día para otro, las cosas iban a cambiar. Y sí, ellos pueden cambiar cien millones de cosas administrativamente si tienen la capacidad. Pero en lo deportivo, sobre todo ustedes dos, saben que no es así, que toma tiempo. Entonces, y con lo de Ayla, mira, lo de Ayla viene más que todo por las personalidades de su presidente, que él es una persona que todo quiere ganar y ganar y ganar, y cree que las cosas son fáciles y no son fáciles. Es decir, más en ese grito donde han quedado, que es de lucha, que es de destrucción, que es de pelear, no es de jugar. Entonces, te lo complica todo. Y yo siento que esas declaraciones que dan, producto de su personalidad, y lo digo con todo respeto, yo le tengo mucho cariño a Alejandro, porque tú no te puedes poner en un momento donde tenés que tener a todo el mundo contento, concentrado, enfocado en un solo objetivo, poner a amenazar que ya el otro tonel o ciertos jugadores no van a seguir. Y más si estos jugadores son jugadores importantes dentro de su plantilla. Entonces, lo que genera es al revés, es una implosión tremenda dentro del plantel. Y le pones un problema al técnico, porque entonces ahora el técnico ya no solo está pensando en cómo va a plantear los partidos, sino en cómo pagar toda esta llamarada que te generó tu presidente con los jugadores. Es una situación que yo no sé cómo vaya a terminar, Águila, pero también tienen que bajarle las revoluciones, tienen que aceptar que, bueno, tampoco el campeonato, estoy seguro que ellos apoyaron que se desarrollara en esta forma, ahora les está pasando factura, porque no previeron eso. Es que el punto es ese. Entonces, mira, los dos van a sufrir un montón y hoy no les queda otra, pero creo yo que el que más peligro tiene es FAS, porque FAS hoy se enfrenta con Metapán. ¿Y qué pasa si Metapán va y le saca puntos nuevamente ahí a Santana? De veras va a ser un caos, porque dependiendo del resultado del once deportivo, se le va a acercar y así como está la situación, puede inclusive un momentito dado bajarlo de la posición de clasificación y ahí sí sería un golpe mortal. Y en la siguiente fecha, en la siguiente fecha, juegan, se enfrentan al once deportivo. Así es, y fíjate que ahí es lo que tú te das cuenta. Yo no sé, no conozco al señor este, Edu Encierra, y no sé si es cierto lo que él salió diciendo. Supuestamente las primeras declaraciones de él sí fueron ciertas, porque se las dio un medio de comunicación, pero después salió un tuit donde decía que él como que renunciaba. El punto es, eso es a lo que yo más le tengo temor. Que si no le dieron bien el enfoque, ¿qué pasa si se hace una brecha entre el aficionado y la dirección? Y ellos deciden, ¿saben qué? La verdad cometimos un error y nos vamos. ¿Quién pierde? Perdieron ellos y pierde el equipo y pierde la ciudad. Por no saberle haber dado un enfoque profesional a la gestión de este un inicio, sino que desbordarse, solo hablar un montón de cosas, sin generar las bases. Y pierde también el fútbol en general, porque son personalidades e intenciones que podrían ilusionar y que podrían, esas intenciones son las que demanda nuestro fútbol. Ajá, pero imagínate que rápido al primer problema, ya así serio, ya están tirando la toalla. Es que eso es lo que me preocupa. Bueno, vuelvo, yo no lo conozco, no sé realmente cuál es su función dentro de la empresa, pero ellos tienen que también controlárselo, a no caer en la provocación del aficionado. El aficionado en todos los equipos provoca. Y más en los grandes que en los chicos. Entonces, eso también hay que conocerlo, porque lo importante es mantenerlo, mira, yo siento que tanto para Paz como para Águila, sus directivas tienen que tener mucha madurez, mucha tranquilidad para enfrentar lo que viene de aquí a que termine el campeonato, porque si cada derrota o cada resultado, que no le favorable van a estar riachanando de esa forma, van a terminar malísimos los dos. Vamos a hacer nuevamente una pausa, y el aficionado con Texaco, con Tecrom, haz la prueba y descubre por qué ninguna otra gasolina te da más kilometraje que Texaco, con Tecrom, libera tu potencia. Ya regresamos. Los ex del fútbol.